Hola, soy Dani Campos. Bienvenidos a una nueva duda de un alumno del curso de guión pegamento en la butaca que, como sabéis, podéis encontrar de forma gratuita en este canal de YouTube. Si os suscribís, mucho mejor. Pregunta a Vicente, que bueno, que tiene clara cuál es la historia que quiere contar, principalmente el inicio y el final. No tanto el desarrollo, o sea, el segundo acto, ni el tema que quiere tratar. Pregunta que si es mala la idea de crear el protagonista y demás personajes para que encajen totalmente en la historia que ya sabe. Que si es mejor dejar algunas características de los personajes al azar, digamos, fuera de su control o del camino que quiere tener en la cabeza. Esas características no planeadas ayudan o entorpecen en el desarrollo del segundo acto. Bien, Vicente, pues me parece una pregunta muy interesante que te voy a responder de una forma esquemática, aunque después te lo voy a desarrollar un poquito más. La respuesta corta sería la siguiente. Debes hacer aquello que mejore la historia, que la haga más interesante para el público. ¿De acuerdo? Entiendo que tú quieres crear un proyecto, un guión, a partir de una historia que ya conoces, un conflicto que ya conoces. Y lo siguiente que te tengo que decir es que para intentar que esa historia sea más interesante, tienes que saber qué elementos la pueden hacer más interesante. Y efectivamente los personajes son elementos, son una parte clave en cualquier historia para que la historia sea mucho más interesante. Por ejemplo, imagínate que tu historia tiene que ver con un dilema moral muy fuerte, muy importante. Y tú esa historia la conoces de la realidad porque te la han contado o porque la has leído en una noticia o lo que sea. Bien, pues no se trata solamente de conformarse con lo que ha pasado en la realidad, de mimetizar aquello que ha ocurrido en la realidad y que tú quieres plasmar en una ficción. Sino de hacer, de jugar con los elementos para intentar hacer que esa historia sea mucho más interesante de lo que ha ocurrido en la realidad. ¿Vale? Por ejemplo, imagínate que si esa historia donde existe un conflicto moral, un dilema moral importante para el protagonista, resulta que ese protagonista es un niño o es una persona, digamos, con unas ataduras muy fuertes a su comunidad, a su sociedad. Si es un pilar de la comunidad o si es un sacerdote, por ejemplo, imagínate qué tipo, qué abanico de posibilidades te he dado para que esa historia sea quizá más interesante de la que pudo ocurrir en realidad. Una vez que sabes ya cuál es tu protagonista, tienes que entender que la estructura, todo, se monta en torno al protagonista. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante que sepas cuál es tu protagonista, de quién es la historia. Eso para empezar, ¿de acuerdo? Luego, lo que es la estructura y todo eso se hace en función del devenir de este protagonista en la historia, pero también de, digamos, el esquema, el mapa emocional del espectador en tu historia. ¿De acuerdo? ¿Qué quieres que sientan en cada momento? Eso también es la estructura de la historia. Bien, una vez dicho eso, con respecto a tu protagonista, el resto de personajes no es que se creen al hacer. A ver, las historias son algo vivo, de alguna forma. O sea, uno puede intentar provocar ciertas cosas, pero de alguna forma surgen de forma casi espontánea situaciones, personajes, cosas que no es que surjan al azar, porque surgen siempre a partir de algo que tú has creado, pero que surgen de una forma más o menos caprichosa. Y es algo a lo que no tienes que renunciar si tú crees que eso va a mejorar la historia. Vuelva a lo mismo. ¿Es más interesante para la historia o no es más interesante para la historia? ¿De acuerdo? Eso te va a ayudar un poco a desarrollar el segundo acto tal y como tú quieres, que realmente es lo más difícil. Es muy fácil saber el inicio, muy fácil saber el final, a dónde quieres llevar a tus personajes, pero realmente el salto ese, el 50% ese central de la historia que representa el segundo acto es lo que realmente cuesta a todo el mundo más desarrollar. Entonces, con respecto a eso, te repito, elige, moldea, juega con las distintas posibilidades, con los distintos elementos que hacen que tu historia se potencie, se haga mucho más interesante. ¿De acuerdo? Y todo lo que gira en torno al protagonista de la historia, elegirlo, discriminarlo, también en función de eso, de qué hace realmente más interesante la historia. ¿Y qué hace realmente más interesante al personaje protagonista? Tener un secundario que no afecta prácticamente a la historia, que no afecta prácticamente al protagonista, pues realmente no tiene ningún interés de cara a la historia, de cara a ti como creador, pero tampoco de cara al espectador. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que intentar que los secundarios cumplan su función de mejorar la trama principal, de mejorar, de hacer más interesante al personaje protagonista. ¿De acuerdo? Si no te he ayudado, vuelve a preguntarme, por favor, que aquí estaremos para lo que buenamente podamos. Muchas gracias.